de el conflicto que algunos grupos mapuches están... No es nuevo, esto viene de hace años en algunos sectores de la Patagonia. Estuvieron en Chubut muy radicalizados. Ayer hablé con el ministro de Seguridad, Massino, de la provincia de Chubut, y él dijo que con mano dura se los corrigió. Y acusó al gobierno nacional de darle la espalda a ese conflicto, incluso de colaborar con los grupos insurgentes. Ese conflicto ahora se agudizó en Río Negro. Un poco la carta que les hablaba recién en un comentario, era la respuesta del gobierno nacional al gobierno de Río Negro. Pero Antonella tiene mucho más para contarnos. Así es, Daniel. Porque lo importante creo que también debemos aclarar en todo este contexto y de un problema que viene de hace muchísimos años, es que hay que diferenciar la verdadera lucha y pedido por parte de los pueblos originarios mapuches y de los grupos que se autodenominan, autoproclaman mapuches. Que son estos los protagonistas de los hechos violentos de las últimas semanas que se han producido tanto en Argentina como en el lado de la frontera de Chile. Pero también del otro lado tenemos al reclamo pacífico de los pueblos originarios que reclaman nada más ni nada menos que sus tierras, porque son un pueblo que tiene más de 2.500 años y que estaban antes de que Argentina y Chile se convirtieran en estados separados. Entonces, en este contexto hay una cantidad de normativas, tanto municipales, nacionales, internacionales, que se intentaron aplicar durante todos estos años para poder devolverle de alguna manera las tierras ancestrales a los pueblos originarios que las vienen reclamando, vamos a aclarar nuevamente. Pero es legítimo ese reclamo de esas tierras ancestrales, porque también ahí hay la academia que estudia esto, se divide, dice, ojo que también la pueden reclamar los tehuelches, que eran los habitantes que fueron expulsados después por los mapuches. Hay varias teorías respecto a ese tema. Sí, como también que se suma la teoría de que los mapuches no son un pueblo originario de Argentina, sino de Chile, entonces no tienen la potestad de poder protestar por una tierra en Argentina. Bueno, en este contexto, en el año 2006, se sancionó la ley 26.160, que la intención es hacer un relevamiento de la extensión de las tierras supuestamente ancestrales, estas que se hablan, y también hacer un relevamiento de las tierras que están actualmente ocupadas por los pueblos originarios. La intención del Estado es, o era, devolverle esta tierra a todos los pueblos originarios, cosa que no sucede, porque durante los últimos 20 años, la Patagonia, las tierras de la Patagonia, principalmente en la zona cordillerana y precordillerana, han sido vendidas a emprendimientos turísticos internacionales. Bueno, uno de los más famosos y que seguramente todos conocemos, es el de la firma italiana de ropa, Benetton, que se vendieron más de 900.000 hectáreas a precios irrisorios. Entonces, acá el problema, que creo que es importante que puntualicemos, es que todos estos hechos violentos que están sucediendo tanto en Chile como en Argentina, están deslegitimando un pedido y un reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios que los vienen reclamando hace muchísimo tiempo, pero de forma pacífica. Claro. Hay que tener en cuenta esto, ya que Antonella nombró el caso de Chile. Atención que en Chile, el gobierno de Sebastián Pineda, que militarizó de alguna manera la zona, donde tuvieron 1.500 hechos delictivos en lo que va del año de parte de los grupos, lo que es la RAM en la Argentina es la CAM, la Coordinadora de Acción Mapuche, del lado chileno, 1.500 hechos delictivos, pero además el gobierno dice que están siendo formados sus cuadros violentos por organizaciones guerrilleras extranjeras y financiadas por el narcotráfico. A esa medida que anunció el gobierno de Sebastián Pineda, se le respondió con un video de parte de estos mapuches portando armas largas diciéndole que los iban a enfrentar en un campo de batalla. Y el gobierno de Sebastián Pineda ya tomó esto como un... ya no es atender los reclamos de un grupo étnico que está, como bien decía Antonella, reclamando deseos o cuestiones postergados, derechos postergados de la etnia. No, en Chile están en la antesala de un enfrentamiento del Estado con organizaciones armadas, un poco lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia con la FARC. Por eso digo que es muy peligroso y hay que mirar lo que está sucediendo en Chile porque después se puede pasar para acá. Por eso es muy importante lo que vos mencionabas recién en tu editorial, la presencia del Estado Nacional en la provincia para asegurar la seguridad de los vecinos y también de los turistas en una zona que principalmente se vale del turismo. Igualmente esto que mencionabas de Chile, si bien el conflicto está mucho más candente, igualmente hay un acercamiento... Sí, la política ha hecho gestos, sí. Ha hecho gestos como, bueno, ahora se está redactando la nueva constitución y a cargo está Elisa Loncón, que es una activista mapuche. Y es presidente de la Convención Constituyente, ni más ni menos. Es activista mapuche, profesora, lingüista. Y de esta manera, si ella está presidiendo la redacción de la Carta Magna, claramente Chile quiere demostrar que haya un diálogo entre las diferentes etnias y que también se reconozcan como pueblos originarios, como también sucede acá en Argentina. Sin embargo, la situación es muy grave y que está opacando principalmente un reclamo que es legítimo frente a todos estos hechos delictivos que encima están preocupando a la sociedad y a las personas que viven en esas comunidades. Bueno, hasta ahora aquí en la Argentina, ahora se ha nacionalizado un poco el conflicto a raíz de esta disputa entre el gobierno de la provincia de Río Negro y el gobierno nacional. Pero hasta ahora la Argentina lo está viviendo como un conflicto focalizado. En Río Negro, estuvo en Chubut y ahora en Río Negro. En Chile, que se vota a elecciones presidenciales ahora, el 21 de noviembre, digamos una semana después que se vota en la Argentina, el tema del conflicto mapuche es tema de agenda prioritaria. Los candidatos están expresando y están diciendo en campaña, en su plataforma, cuáles son las soluciones que tienen para controlar ese conflicto. Porque en Chile, en los últimos 15 años, tuvieron más de 20 muertos. 15 mapuches muertos, 4 civiles, 4 carabineros, un carabinero mapuche muerto. O sea, en Chile realmente está muy delicada la cosa. Y da la impresión que si acá no se hace algo para llevar, siempre dentro del marco del Estado de Derecho, a calmar la zona, podemos terminar así. Te digo, el ministro más sino de Chubut, entiendo que conoce la zona, dice que tiene razón en Chile y que él cree que los mapuches radicalizados de Chubut y de Río Negro también tienen financiamiento del narcotráfico. O sea, por eso digo que se va a complicar, porque esto se desmala de algún lado. Y en Chile, Daniel, es un tema, como decías vos, de la política nacional. Porque Felipe Cast, el candidato de extrema derecha, esta semana, en la última encuesta, lo pasó a Boric, quedó primero en las encuestas. Las mismas encuestas que valoran positivamente que Piñera haya mandado el ejército al sur de Chile para combatir a estos grupos radicalizados. Con lo cual, en Chile es un tema de política nacional que se metió de lleno en la campaña presidencial. Bueno, te dejo la del tintero, me debes. La del tintero, ¿qué pasó con el dólar hoy? El dólar blu tocó el máximo del año, llegó a 191 pesos y se está recalentando el frente cambiario. El gobierno intenta contener la brecha cambiaria entre el dólar blu y el dólar oficial. Es un tema que preocupa mucho en Casa de Rosada y en el Ministerio de Economía. ¿Antanela? Hoy todos los ministros de Educación del país se pusieron de acuerdo para que extender el calendario lectivo y pasa a ser de 190 días. Va a comenzar las clases el lunes 2 de marzo del año que viene y terminarán el 16 y el 19 de noviembre. Sin embargo, Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires se desprendieron de este esquema. La Ciudad de Buenos Aires ya lo había adelantado anteriormente, que comenzará las clases el próximo 21 de febrero, mientras que Corrientes lo hará el 14 de febrero. ¿Cuál es uno de los municipios más pobres del conurbano? José C. Paz. La Matanza también está. La Matanza también. Está entre ellos, tiene un millón y medio de habitantes. Bueno, hoy el intendente de La Matanza decidió otorgarle un aumento del 45% a todos los empleados públicos, 45% de empleados públicos municipales de La Matanza y un bono aparte de 10.000 pesos. Las elecciones de las PASO le dieron un triunfo muy ajustado al peronismo en La Matanza, que están tratando de recuperar terreno. Se nota porque lo van a cobrar ahora. Bueno, nos vamos. Gracias por haber estado ahí. Mañana a las 10 de la noche, a las 22, como se dice siempre, los esperamos aquí en el Canal de la Ciudad con otra edición de esto que es Hoy nos toca. Gracias por haber estado. Chau.